En ese instante, en que me jugaría la primavera por tenerte delante Casmer, primero en tecnología médica en el departamento de Rivera Ofrece también su seguro parcial en tranqueras, con médicos radicados y en distintas especialidades Consulte en nuestra agencia por mayor información al teléfono 2130 Casmer Usted ya sabe que Papeles y Compañía se ha constituido el lugar ideal de tranqueras para regalar a sus seres queridos Joyas, libros, tarjetas, pósters, perfumería y todo en papelería y fotocopias Ah, y ya puede encargar las estampitas para la comunión de su hijo Vaya y elija la que más le guste Papeles y Compañía le ofrece calidad De su liro pespintos a pocos pasos de carnicería a las barreras Rey de Reyes, empresa de fiestas y promociones Organizamos su fiesta, no se moleste por nada Alquilamos también todo el material Ahora contamos con local propio para fiestas Incorporamos servicio de payasos para animar tu fiesta Y tenemos los más bajos precios y la mejor calidad Llámenos, presupuestos sin compromiso Vamos al interior del departamento y a todos los departamentos Aceptamos órdenes de círculo policial y retirados militares Monseñor Vera 1035, teléfono 2 5650 Eituzaingó 988, teléfono 36440 en la ciudad de Riviera Y en tranqueras con la señora Mari Matos al teléfono 2116 Rey de Reyes, empresa de fiestas y promociones Peluquería Unisex, arte y estilo en el tratamiento de su cabello Cortes Unisex, tintas, mechas, permanentes, laciados Plachitas, baños de color, maquillaje y peinados en general Y si te casás o cumplís 15 años Te aprontamos todo para tu fiesta Peluquería Unisex, de Nery Ramos En Juan B10, sin número, teléfono 3312 San Ramón Electrodomésticos El comercio inteligente de tranqueras En su sección barraca, de todo para la construcción Portland, aberturas, membrana asfáltica Lambriz, chapas de todas las medidas Varillas, alambres de rienda, de centro, de guía De atillo, quemado y fino Tejido de 1 a 3 metros de altura Caños de dolmenit Pintura, 18 litros en oferta En sección electrodomésticos ofrece mini componentes Y la novedad, radio portátil a pila con CD Depiladora Philips Afeitadora Phil Shave en oferta Cortadora de pelo y cortapatillas Televisores Y en su sección Mueblería, colchones divino Hasta para cunas Con resortes y ortopédicos Con 2 a 5 años de garantía Si aceptan órdenes de adeón Anda y Credimat de COFAX San Ramón Electrodomésticos Independencia 550 Teléfono 0656-2263 SIU Informática en Tranqueras Brindando cursos cortos y prácticos A un bajo costo de Operador for Windows Duración 4 meses con una carga horaria intensiva Estamos en San Martín 455 Asesorarse con Rosario Rodríguez Al teléfono 0656-3072 Service La Tentación Bazar, perfumería, juguetería De todo Además Contamos con comestibles, bebidas Artículos de limpieza y electrodomésticos Venga y compruebe Qué precios Y recuerde que sigue siendo su mejor opción La Tentación 18 de Julio Entre Ituizangoy y Ofelia Abramo Teléfono 2212 La Tentación Por algo es La Casa de los Regalos Gas Uruguayo y Brasileño Al mejor precio Y en la puerta de su casa Aceptamos ticket de alimentación Sin descontarle Un solo peso Porque respetamos su bolsillo Además Seguimos siendo representantes De Portland Artigas Sin contar Que tenemos las mejores ofertas En artículos En general Qué más puede pedir Casa Tito Una casa con trayectoria 18 de Julio Y Atilio Paiva Teléfonos 2015 O 3237 Depende de un buen mantenimiento En Repuestos Crisma Se lo hacemos cualquiera Sea la marca y el modelo Porque tenemos Toda la línea de lubricantes Amalia y Castrol Filtros de aire Y de aceite De todas las marcas Agua de refrigeración Y para baterías Correas Bujías Tornillos De todos los tipos Y medidas Rulemanes De todo calibre Baterías Cubiertas Y accesorios Para el encendido De su coche Y sistema eléctrico Lámparas azules Que proporciona Excelente visión En su viaje nocturno Repuestos Crisma Y Agencia Banco de Seguro Del Estado 18 de Julio Casi las piedras Teléfono 2145 Incluso en estos tiempos Veloces